Hola, bienvenidos a Huguito, tu canal de noticias virales. Volcán Etna entra en erupción y expulsa gran cantidad de piedras negras. Amigos, no cabe duda que las erupciones volcánicas están más imparables que nunca. Y esta vez nuevamente, el volcán Etna entró en erupción y ha expulsado una columna de cenizas con piedras negras. Veamos las impresionantes imágenes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!